¿Cuáles son los electrodomésticos? María Félix Martínez Racénez María Félix Martínez Racénez María Félix, vamos a poner a trabajar No, lo que pasa es que batallamos en otras planchas Ayer por la noche en su noticiero edición 21 se realizó la magnífica tómbola de regalos que Telesistemas Potosinos y Grupo Informativo 21 organizó para usted esto con apoyo de decenas de patrocinadores que confían en que este noticiero es el de mayor audiencia y que cuenta con el mejor público de Río Verde y Ciudad Fernández con la presencia de la gerente de Telesistemas Potosinos Esmeralda Solano la jefa de información de su noticiero edición 21 Alejandra Sánchez abrió un espacio en la información para realizar el sorteo del centenar de premios que se reunieron también se contó con la presencia del diputado federal Oscar Bautista Villegas quien entregó varios electrodomésticos una de las rifas más importantes fue la de la serenata con el mariachi estrella show donde la afortunada fue la señora Guadalupe Romero Pérez ya desde hoy por la mañana la gran cantidad de personas se dieron cita en nuestras instalaciones para recoger los premios felicidades a todas y gracias por su confianza y gracias por suorg visión la verdad la próxima la la la